Siempre es importante ver lo que realmente son las cosas, lo que es, no lo que uno quisiera que sea. Eso es lo que a veces tratamos de lograr a través de procesos mágicos, o alquímicos, o a través de nuestra buena vibra, de nuestras acciones. Pero en el momento hay que entender que las cosas son lo que son. A partir de uno ver con claridad las cosas, uno puede intentar hacer todo de la mejor manera posible, sin forzar, sin hacer violencia, sobre la vida, sobre los demás, sobre uno mismo. En definitiva, todo eso es un reflejo de lo mismo. Si uno se pone violencia sobre uno mismo, se culpa, se entristece, se aplasta con el peso de la culpa y de la depresión, seguramente eso mismo le vas a hacer a los demás, lo vas a culpar, lo vas a intentar hacer sentir responsable porque todo no funciona en tu vida, porque no han podido cambiar, porque no han podido hacer las cosas bien. Entonces son culpables. Hay que dejar de ver la vida así y hay que hacer el mejor esfuerzo posible, pero siempre viendo las cosas tal cuáles son, sin engaño. A veces es muy difícil controlar ese autoengaño, ese ego que tenemos las personas que nos indica que las cosas son de una determinada manera, y de pronto las cosas son muy distintas. Entonces nosotros estamos esperando que la situación fluya, se muevan las energías y todo cambie, pero nos damos cuenta que quizás nada va a cambiar, y que las cosas no son como deseamos, sino que están mucho peor. Entonces yo siempre, cuando la persona solicita mi ayuda, intento hacer un poquito dentro de mis posibilidades. Yo sé que a veces la gente dice, Rodrigo, bueno, pero me contestó una pregunta gratis, eso es muy poco, no me alcanza. Bueno, sí, yo entiendo que soy un ser humano igual que todo, no puedo hablar una hora con cada persona que me hace una pregunta de cortesía. Pero sí puedo hacer estos videos para que la gente los piense. Si usted busca mi ayuda y dice, yo quiero que mi realidad se transforme y sea esto, pero resulta que le está costando ver en el momento presente. Si uno no ve con claridad cómo son las cosas hoy y ahora. ¿Alguien te ama? Te ama. ¿Alguien no te ama? No te ama. No te engañes. ¿Alguien te ama y está confuso? Este ama y está confuso. O está confusa. No nos engañemos. Veamos las cosas como son. Todo era maravilloso hasta el día de ayer, Rodrigo. Hoy me lo quitaron con brujería. Bueno, quizá no estás viendo con claridad lo que era ayer. Entonces vos veías todo maravilloso y quizá no era nada maravilloso. Era lo que vos sentías que ocurrían en tu historia de amor. Pero no era lo que la otra persona experimentaba. Por eso es muy importante ver las cosas tal cuáles son. Verse a uno mismo tal cual uno es. Tal cual uno está vibrando. Por eso yo he sugerido técnicas para uno mismo observarse y determinar cuál es la energía de uno, cuál es el nivel de conciencia de uno. Porque eso es más importante que ir y preguntarle a don Rodrigo, a doña Pedra, a doña Juana, a doña Gregoria, o el don o el brujo que sea, es cómo estoy de energía, bien o mal. El trabajo lo hace el brujo al decírtelo. Y yo lo que intento es que la persona piense, se auto observe, se mire a sí misma. A ver cuál es la energía que tiene. Miremonos cómo estamos en el momento presente. A veces creemos que vibramos en el amor y estamos vibrando en el ego. Esas cosas nos pasan a todos los seres humanos. No sé, no estoy diciendo que a mí no me pueda suceder eso. De hecho me sucede porque soy un ser humano. Entonces cuanto más conciencia sobre lo que uno es, creo que uno puede ir moviendo las energías de la forma más propicia para ser feliz, estar bien, iluminarse, tener una vida tranquila, pacífica, abundante, positiva. Dentro de las posibilidades porque todo tampoco depende de uno. ¿Cómo serían esas técnicas, Rodrigo? Que yo expliqué varias veces. ¿Cómo determinar la energía, el nivel de conciencia, el nivel de vibración? Anote en un papel los pensamientos recurrentes del día. Y va a ver que uno se repite 10, 15, 20 pensamientos todos los días. Y por supuesto habrá muchos pensamientos más. De hecho, creo que hay 70, 80 mil pensamientos en la mente. Uno observa esos pensamientos y genera historias y genera emociones todos los días. Pero usted, si hace eso, va a ver cuáles son los 10, 15, 20 pensamientos recurrentes de todos los días. Si usted con equilibrio mira que todos los días piensa en eso, lo que sea, y usted se aferra a esos pensamientos y genera determinadas emociones, enojo, tristeza, ira, deseo, ego, amor, deseo de sanación, felicidad, plenitud, paz. Estar en paz. Pase lo que pase, usted está en paz. Es una cosa maravillosa. Ahí está su nivel de conciencia, ahí está su nivel de vibración. Ahí el universo le está presentando en lo que usted necesita trabajar. No es una cosa casual que tengamos tal o cual pensamiento en nuestra mente de manera recurrente todos los días. Y que quizás ese pensamiento nos molesta, no nos gusta. No quiero pensar en esto, Rodrigo. Más tú dices, no quiero pensar en esto, más piensas en el asunto, más piensas en la persona en cuestión. Porque así funcionamos nosotros, los seres humanos. No están, por casualidad, esos pensamientos están para que nosotros entendamos que nuestro trabajo de aprendizaje tiene que ver o está totalmente conectado a estos pensamientos, al nivel vibratorio de estos pensamientos. Ejemplo, tú no paras de pensar en un ex que te hizo daño o en una ex que te hizo daño. Esto es algo que yo veo todos los días muchas veces. No quiero pensar en mi ex, Rodrigo. Quiero sacarlo de mi circuito energético, de mi circuito emocional. No quiero sentir más emociones. Ok, a todos nos ha pasado eso. A todos nos ha pasado eso. Ok. Más tú dices que no quieres pensar en eso, más lo vas a pensar. Ahora, eso que está presente ahí, todo ese pensamiento, ese flujo de pensamiento que tú recibes todo el día, que no es casualidad, que tampoco tú lo buscas, está ahí, a partir del cual tú generas historias en la mente y generas emociones, es sobre lo que tú tienes que trabajar para sanar. Pero, Rodrigo, a ver, no entiendo nada. ¿Cuántas veces me lo dijeron? Mi ex me lastimó, se fue, me abandonó. Yo me siento herido, no paro de pensar en mi ex. ¿Para qué puede servir pensar en mi ex si yo sé que el problema es ese? Sí, yo sé que ese es el problema. Sí, pero no estás entendiendo que la solución del problema es el perdón. Es el aprendizaje de soltar. Ese pensamiento recurrente te está diciendo eso. Decodificado significa esto. Tenés que aprender a perdonar y aprender a soltar. Hay que reducir el poder de tu ego porque tu ego se aferra. No, se aferra a mi amor, Rodrigo. Ok, a veces tenemos una mirada bastante humana de lo que nos parece que es el amor. Pero el amor se experimenta en distintos niveles vibratorios. Si uno está mal, y todos de hecho hemos estado mal algún día por amor, o a veces hemos causado daño por amor a otra persona, por amor me refiero en una relación de amor. Y nos ha costado mucho sanar. Y en ese momento quizá creíamos, no, yo estoy vibrando en el amor porque yo amo a tal persona que no me comprende, que me lastimó. Igual la amo. Y quizá lo que hay ahí no es amor, sino ego, obsesión. El aspecto más oscuro de uno mismo. Con esto no estoy diciendo que usted no tiene que pelear por una relación de amor. Claro que sí. Estoy hablando de otra cosa, de lo que nos enseña el pensamiento recurrente que aparece en nuestra mente, que es lo que descontrola a las personas, lo que nos desarmoniza a las personas. Hay que entender que todo ese flujo de pensamiento es un pensamiento automático. Está ahí, aparece en la mente. No es una casualidad, pero fluye todo el tiempo y uno es testigo de ese pensamiento que surge en la mente. Y frente a ese pensamiento uno genera emociones. Por eso es muy importante la técnica, los brujos, yamanes, los sanadores, la persona que hacemos esto en este tiempo. Tenemos herramientas que en general los brujos de antes no tenían. Sí, por supuesto, algunos sí, no estoy diciendo que no. La gran mayoría no, que son la meditación, la visualización, que sirven para aprender a estar en paz a pesar de que el flujo de tus pensamientos sea tóxico, sea negativo, o a ti te parezca eso, ¿no? Pero en realidad no hay nada ni bueno, ni malo, ni negativo, ni positivo. Todo viene como una experiencia de aprendizaje y todo es una gracia. La vida es una gracia que nos da Dios, el universo, como tú quieras decirle. Entonces, es un soplo la vida, como dice un tango argentino. La vida es un suspiro, un cerrar y abrir de ojos en los tiempos del universo. En nada. 80, 90 años de vida, si es que llegamos ahí, no es nada. Vale la pena hacer los aprendizajes. Sino uno queda atrapado, como dicen los budistas, en el samsara. En esa cadena de nacimientos, muerte, vuelta a nacer, vuelta a morir y procesos. En donde se vuelven a repetir las mismas condiciones, lo mismo que en esta vida, ¿no? En esta vida uno repite la misma experiencia porque no la ha aprendido bien. Y si trascendemos esta vida, según mi manera de creer, ¿no? Cada uno puede tener su manera de creer o su propia religión o su propia creencia espiritual, que está muy bien, ¿no? Pero mi manera de creer, yo siento que experimentamos otra existencia luego de esta. Y esas otras existencias que vienen van a estar marcadas, perdón, por la falta de aprendizaje, de cosas que en esta no pudimos aprender. Y todos los aprendizajes se circunscriben a uno mismo. Creemos que el aprendizaje es el otro, es esto, es lo otro, pero todo se desarrolla dentro de la mente, dentro de la conciencia, dentro del ser. Dentro de ser. Todo acontece en uno. Todos los aprendizajes acontecen en uno. Sé que tengo una mirada bastante particular de cómo se debe llevar adelante este trabajo. Recién le dije a un muchacho ecuatoriano, mira, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hay que trabajar en la sanación. No en alimentar la obsesión, sino todo ese pensamiento que te desequilibra, que te pone mal, que te obsesiona, que te hace enojarte contigo, con ella, que te genera culpa. Todo eso te va a llevar a estar peor y no se está haciendo el aprendizaje. Usted es el primero que me dice esto, Rodrigo. Hay muchas personas que hacen este trabajo, desde mi punto de vista, de una manera amorosa, positiva y bien. Entonces va a haber muchos que te digan lo mismo que yo. Y quizá, frente a eso, si tú puedes no estar de acuerdo, tú podrás decir, Rodrigo, bueno, gracias, no me sirvió lo que usted me dijo, eso te lo guarda para ti, no me sirvió lo que sea. Pero después usted, con el tiempo, cuando pase el tiempo, muchas de las cosas que yo puedo decir, no porque yo sea importante, yo no tengo ninguna importancia, yo soy una persona más, no tengo mayor importancia que nadie. No soy nadie igual que cualquier otro ser humano. Simplemente intento desarrollar mi trabajo desde el corazón. Me saldrá a veces mejor, a veces no tanto, soy un ser humano. Muchas de las cosas que yo digo, porque las recibo, porque las canalizo, quedan dando vuelta en la mente, en lo profundo de la persona. Y un día, como semilla, crecen. Y un día la persona, como me ha pasado tantas veces, y quizá otras veces no me ha pasado, para qué decir una cosa que no es. Entonces, Rodrigo, hace dos años hablé con usted, hace un año, hace seis meses, hace tres meses. Ahora me doy cuenta de lo que usted me decía. Ahora me doy cuenta, no lo podía ver. Sí, claro que a veces hay cosas que uno no puede ver. Por eso es importante intentar ver las cosas tal cuáles son, dentro de lo que uno pueda. Verse a uno mismo tal cual uno es. Todos somos amor, todos somos energía, vibración. Estamos haciendo una experiencia humana. A veces nos miramos a nosotros mismos y creemos que somos una cosa que no somos. A veces proyectamos una imagen sobre los demás que simplemente es una máscara, que no somos nosotros mismos, es una máscara, es un disfraz. No estoy hablando de estafa o de engaño ni nada de eso. Sino que es parte de la personalidad humana. Que nos presentamos frente a algunas personas de una manera, frente a otras de otra. Y nos cuesta ser realmente quienes somos, en verdad. Entonces, resumen de este video que lo hice un poco largo. Le pido que me disculpen por tanto palabrerío. Igual no creo que muchos lleguen hasta el final. Veamos las cosas como son. Cómo somos nosotros. Cuál es nuestra energía. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos aceptamos, no nos aceptamos. El miedo es muy poderoso en nosotros. Tenemos mucho amor como creemos tener. Ese amor está bloqueado por el ego y no sabemos cómo desbloquearlo. Veamos las cosas como son. No nos engañemos. Intentemos vernos y, bueno, simplemente esto no es otro el tema de este video. Perdón que fue un poquito largo. Gracias. 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 Gracias.